El día de hoy vamos a estar haciendo esta deliciosa crema de brócoli con cheddar al estilo Panera Bread. Hola amigos, mi nombre es Mara y les doy la bienvenida. Recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del video. Aquí abajito, comencemos. En una cacerola ponemos la mantequilla a derretir. Aquí es donde vamos a estar haciendo la crema de brócoli, por lo que les recomiendo que sea una olla o una cacerola alta. Una vez que la mantequilla haya derretido, vamos a agregar la cebolla finamente picada. Agregamos el apio. Y la zanahoria. Vamos a llevar estos ingredientes a cocinar alrededor de unos 2 a 3 minutos. La zanahoria la pueden cortar del tamaño de su preferencia. Pero si quieren que esta sopa o esta crema se parezca a la de este famoso restaurante, la recomendación es que la corte así, en estos palitos, porque así es como la cortan ellos. Agregamos el brócoli. Vean que yo estoy utilizando tanto los floretes como el tallo. Pero ustedes agregan los floretes solamente si así lo desean. Y vamos a revolver y cocinar alrededor de 2 minutos más. Agregamos también el caldo de pollo. Hay personas que les gusta agregar el caldo de pollo estando caliente, lo pueden agregar frío si así también lo desean. Y cocinamos alrededor de 10 minutos más o hasta que el brócoli comience a ponerse blandito, así suavecito. Seguimos cocinando la mezcla de brócoli y zanahoria a temperatura baja. Mientras tanto, vamos a ir preparando lo que va a ser la crema de esta sopa. En una segunda cacerola, y está un poquito más pequeña, vamos a poner a derretir la mantequilla. Una vez que la mantequilla está derretida, vamos a agregar la harina y vamos a llevar a cocinar esta mezcla que se llama roux alrededor de 2 minutos. Es importante que se cocine bien para así poder eliminar este sabor de harina en nuestra crema. Agregamos la leche, puede estar fría o puede estar caliente. Pero la recomendación que les doy, no importa la temperatura, es que la vayan agregando cada media taza a la vez. Entonces agregan media taza de leche, revuelven la mezcla hasta haber notado que toda la mezcla se haya incorporado. Vuelven a agregar otra media taza de leche y así sucesivamente. De esta forma nos aseguramos que no hayan grumos en nuestra mezcla y que esta crema, valga la redundancia, nos quede bien cremosa. Si después de haber agregado dos tazas de leche y mezclar y mezclar y mezclar, aún así le quedan grumos, no se preocupe. Lo que puede hacer es pasarlo por un colador para eliminar estos grumos de harina que se le han hecho a la mezcla. Esta mezcla se llama bechamel y conforme la vayan haciendo más veces, van a notar que es más fácil hacer. Así es que pierdan el miedo. Si ven que se le está haciendo grumos en esta crema, no se preocupen, solamente sigan mezclando y van a ver que poco a poco se van a ir disolviendo. Cuando hayan llegado a este punto cremosito, le van a agregar la heavy cream, también conocida como crema espesa o crema dulce. Y van a seguir mezclando. Agregamos el queso cheddar. Esta receta de este restaurante pide el queso cheddar blanco, pero si ustedes solo logran conseguir el amarillo, también lo pueden hacer. No va a cambiar el sabor, solo el color de la sopa. Ya otras veces les he mencionado que es muchísimo más fácil y práctico comprar el queso en bloque. Y nosotros lo rallamos nosotros mismos, ya que aporta más olores y más sabores al platillo que estemos utilizando. Pero si no logran conseguir el bloque de queso cheddar, pueden comprar el que ya viene rallado. Y lo vamos a revolver porque vamos a derretir este queso, ya que no queremos que nos queden grumos en la crema. Lo vamos a revolver hasta que quede, miren, delicioso. Enseguida lo que vamos a hacer es revolver ambas mezclas, pero lo vamos a hacer lentamente para evitar exactamente esos grumos que no creemos en nuestra sopa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la crema bechamel a la mezcla que ya habíamos hecho del brócoli. Agregamos la nuez moscada, la pimienta negra molida y la sal. Esta receta está justo a como la pide el restaurante, pero si quieren agregarle más pimienta, más sal, ustedes lo pueden hacer. Recuerden que esta receta es suya y le pueden hacer las modificaciones que ustedes deseen. Cocinamos esta crema de 10 a 15 minutos a temperatura media, no a temperatura alta, ya que por su alto contenido de lácteos, si la cocinamos a temperatura muy alta, comienza a pelotarse o a separarse esta crema y no va a quedar rica ni va a quedar cremosa. Esta receta es de la serie de restaurantes y establecimientos famosos. Si existe alguna otra receta que a usted le gustaría aprender a hacer, déjenmela saber en los comentarios. En el circulito que aparece en este momento, les dejo el enlace para que se suscriban. Así no se pierden ninguno otro video de recetas deliciosas como esta. Y en cualquiera de estos dos videos, van a poder encontrar otras recetas que pueden preparar y disfrutar en familia. Amigos, muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.